Continuó la fecha 13, misma que abrió el miércoles en Toluca, ahora fue en Tijuana y en Puebla. Ya lo repasaremos y por supuesto nos meteremos de lleno a lo que pasará con Chivas, con Pumas y con el Cruz Azul América, el platillo principal de esta jornada de fin de semana. Dionisio Estrada, Mario Carrillo, Héctor Huerta, Ricardo Puch y Alejandro de la Rosa con ustedes. Ricardo, bienvenido. Buenas noches, saludos a todos. Héctor, Mario, Dionisio. Hola, Alex. Ahí están Cholos contra Veracruz. ¿Termina 0 a 0? Ahí va Pepe Cardoso tomando y recolectando como puede puntos. Pero el tema de formados y no formados en México, cada que juega Tijuana, pero ahora enfrentaba al otro equipo que está plagado de futbolistas no registrados en México antes de los 18 años. Ahí está Tijuana de los titulares no formados, Donati, Pérez, Musto, Bou, Malcorra y Miller Bolaños. Y de Veracruz, Milán, Pellerano, Luna, Villalba, Menéndez y Velázquez. Seis de Veracruz, seis de Tijuana. Y más o menos hacia allá va nuestra liga. Y más o menos pasa ya cada fin de semana en varios partidos. ¿Hacia dónde vamos, Héctor? Bueno, vamos ahorita a las acciones del partido, pero sí fue, ¿hacia dónde vamos? El que inventó la regla estúpida 18, va a ser un estúpido seguramente. Ya ven 9-9. La derivó en un 9-9, pero tú pensarías que si reduces una plaza de extranjero para estar en la nómina de los 18 en cada partido, bajaría, pero no. El torneo pasado se registraron 163 extranjeros, hoy 164. O sea, en lugar de que bajara, subió 1. En donde sí bajó considerablemente fue 40 naturalizados el torneo pasado, hoy 26. Doble nacionalidad, pero que juegan para la selección de Estados Unidos, 23 el torneo pasado, 16 ahora. Bajó también. 206 no nacidos en México ahora, 222 no nacidos en México el torneo pasado. Y bueno, en el tema cancha ya ahondaremos un poquito. Aunque hoy es un poco más equilibrado, ¿no? Sí, Tijuana llega con 9 o 10 futbolistas, ¿no? Sí, pero al final de cuentas ve 5 que están en la cancha, 5. Esta falla fue fundamental, ¿eh? Fundamental. Yo sigo sin encontrar en eso un argumento para pensar que a la liga le juega a favor o en contra, ¿no? O sea, sinceramente no encuentro una justificación para pensar que esto es en prejuicio o en contra del fútbol mexicano. De las selecciones nacionales, sí. No, no creo, de verdad es que no creo. O sea, el Barça tiene 8 futbolistas españoles registrados en su plantilla del primer equipo. Pensando en que Europa siempre es el modelo a imitar, ¿no? Y a las ligas a las que uno se quiere parecer y a los equipos a los que hay muchas cosas que copiarle. 8, ya no te cuento catalanes, ¿no? Si la cosa del FC Barcelona prosperara. El Manchester United tiene a 9 futbolistas ingleses registrados en su plantilla que compite en primera división. El Manchester City tiene a 7 futbolistas ingleses. Antes del parón de fecha FIFA jugaban Manchester City-Chelsea en un partido de Liga Premier. Había 3 ingleses del Manchester City, había un inglés del Chelsea en la cancha. No sé de qué nos estamos asustando, de verdad, no creo que eso sea necesario. Pero podemos seguir ese modelo, ¿no estamos para seguir ese modelo? No sé, pero me parece muy fácil. Como tenemos muchos extranjeros, entonces a la selección le va a afectar y al fútbol mexicano le va a afectar. Pero yo creo que los buenos futbolistas van a jugar siempre. La tarea está en producirlos y que los clubes quieran producirlos. Ahí hay otra discusión. Si el equipo quiere y le conviene producirla. Pero la diferencia es que los que llegan a Europa, y sobre todo de sus equipos, son muy buenos jugadores. Son muy buenos jugadores. Y muchos de los que llegan a México no son muy buenos jugadores. Y ese es el punto que tal vez hace diferencia en lo que tú estás mencionando. Tampoco son los mejores futbolistas de sus respectivas ligas los que llegan a esos clubes. Muchos llegan a no jugar, a no tener minutos, a ver pocos. Y si empezamos a repasar la historia... Loarda Turama en su momento, con el Atlético de Madrid, mostraba su calidad. Llega al Barcelona y le pasa eso que tú estás diciendo. Pero eso no quiere decir que sea un mal jugador. Simplemente que no se adaptó y que hubo otros que hicieron mucho mejor y que son mejor que él. Lo que hace una diferencia importante me parece que es... Europa pertenece a la comunidad europea. Entonces tú no juegas como extranjero en ningún lado. Tú juegas en otro país y... Pero un español que juega en Inglaterra... Pero serían no formados al final del día, ¿no? Pero igual no pasa nada porque es otra geografía futbolística. En el Real Madrid no hay muchos españoles, pero hay españoles en el Chelsea y ahí sí te fortaleces ya como selección. Aquí no, aquí es este país y hay nada más 18 equipos y hay plazas nada más para cuántos mexicanos. No, que hay pocos mexicanos jugando en Europa. No, no hay nada. Entonces cada liga tiene sus necesidades. Yo creo, cada país tiene su necesidad. En México, por ejemplo, tenemos dos torneitos de cuatro meses. Una liguilla... ¿Por qué torneitos, Mario? ...de ninguna parte del mundo porque son de cuatro meses. Ah, no. Cortitos, no porque sean malitos. Sí, aparte hay una liguilla cada cuatro meses, hay un campeón cada seis meses. A los doce meses ese campeón ya es el último lugar, caso de ahora de Guadalajara. Es decir, la necesidad es muy diferente. Inglaterra, España, lo que hablamos, son campeones mundiales, ya fueron campeones mundiales. Nosotros, y ahí estamos en CONCACAF. Y apenas vamos por un quinto partido, seis mundiales seguidos. Entonces, las necesidades de nosotros son otras. Son de formación, de organización, de orden, de generación, de un montón de cosas. Pero quedan en necesidades, ¿no? Pero el hecho de todos estos extranjeros, tarde que temprano, debe haber algo, debe haber conciencia y congruencia. Pero antes de los extranjeros hay un montón de cosas que atender. No, torneos cortos, liguillas, compromiso de los clubes de querer formar futbolistas que no lo han obligado. Antes había torneos cortos. No hay nada que nos obligue a eso. Había más jugadores mexicanos. Sí, pero si quieres mejorar el nivel de liga y si quieres dar pie a todo esto, primero tienes que cambiar un montón de cosas. No es el tema del pasaporte lo que te va a hacer dar un salto o no de calidad, ni en tu selección, ni en tu liga. Oye, Mario, ¿te gustaría un torneo en donde todos los equipos apostaran con esa estructura de formar, darle minutos a sus jóvenes futbolistas? ¿No sería el torneo mucho menos mediático? ¿La gente no se engancharía tanto de ver a muchos jóvenes en la cancha? Fíjate que yo te diría algo. Es una gran pregunta, Alex. Yo te diría, por ejemplo, hace 12 años, en el 2005, yo tenía tres extranjeros en mi equipo. Tres. Y tenía siete mexicanos. Davino, Pavel, Villa, Cuauhtémoc, Ochoa. Pero mexicanos ya hechos. ¿Dónde? Mexicanos ya hechos, ya formados, conocidos. Y otros diez en el segundo equipo. Yo jugaba con dos equipos. Es decir, tenía otro equipo de mexicanos. Es decir, lo ideal. Hay las derrotaciones. Tres extranjeros, cuatro extranjeros. Pero en América, Mario, no cualquier equipo de primera división puede... O sea, por ejemplo, señalamos mucho a Veracruz. Es el que más tiene, ¿no? De no formados en México. Nos consta que Veracruz podría trabajar, tiene las básicas necesarias, tiene el segundo equipo, la infraestructura para poder poner jóvenes en la cancha. Un equipo que está en constante descenso, difícilmente, también puede desarrollar. Pero también, Ricardo, lo del torneo pasado, que tenía 40 futbolistas en su plantilla, también hay que bajar, una broma. Está bien. Es un circo. Veinte extranjeros. Veintidós, pero más de 40 en la plantilla. ¿Cómo trabajas con 40 en la plantilla en la semana? ¿Se acuerdan también cuando existía la famosa regla de estos tres que tenían que jugar tres menores, de 21 años y cosas por el estilo? Ahí, esa... La veinte once era esa. La veinte once. La veinte once. La veinte once, sí. Pero esa... No se ha guardado entre ellos. Pero esa, por eso, a eso voy. Esa regla sí te permitía sacar a esos jugadores y entonces darles fogueo, formarlos... Pero esa sí te fomentaba el tener que poner jóvenes en la cancha. Claro, claro. Y de pronto te lo fomenta. Por eso, pero entonces, ¿por qué? Porque si estaba funcionando, ¿por qué lo terminas de utilizar? No sé, no sé, eso ya es otra cosa. O sea, como dice Héctor, es una idea tonta lo del 10-9 o 10-8 y ahora 9-9, cuando tenías una idea fantástica en ese caso de estos tres jugadores, 21. Y que incluso, Héctor, tenía cinco extranjeros por equipo, nada más. Sí, sí, sí. Esto se empezó, ellos solitos empezaron a formar la bola de nieve. Pero ojo que cuando... No tuvieron control de los naturalizados. Pero cuando había cinco por equipo, también salíamos y decíamos, ¿cómo la federación quiere hacer un país aparte? Y entonces los naturalizados que pueden, por ejemplo, elegir un presidente, eran extranjeros para jugar fútbol. Era absurdo. Era absurdo. Si son naturalizados, son mexicanos para todo. Pero como en Liga no podías poner un candado. Ok, ya que jugarán con los mexicanos después de tanto tiempo, después de tantos torneos. Ahora, Alejandro, ¿por qué? Porque ellos lo han dicho. Porque están buscando espectáculo. Pero la verdad, hoy los dos partidos de hoy, de medianita calidad, ¿eh? Muy regulares los dos. ¿No se vio eso que ellos dicen, traemos extranjeros para que eleven el nivel del fútbol mexicano? Hoy no se vio, por ejemplo. Mira nada más lo de Tijuana. En rojo, los formados en México. Y en azul, los minutos... Son los minutos que han jugado. De los no formados en México. Es casi el doble, ¿eh? Casi el doble. Y en Veracruz, mucho más parejo, pero también más minutos para los no formados en México. Y ahí entran, pues, a ver, de los no formados, Velázquez, Milán, Murillo, Velázquez, el otro Pellerano, Inestrosa, el chico Adrián Luna, Villalba, Menéndez. En fin, la base de los dos equipos es extranjeros, no formados en México. Llámenle como ustedes quieran. Y los minutos es... Lo de Tijuana, además, ya es impresionante. Mañana vamos a ver a la selección de menores de 17 años. Vamos a ver si pasa la siguiente ronda. Y de ahí en adelante estaremos viendo selecciones mexicanas cuyos jugadores no tendrán minutos en primera edición. Porque muy pocos entrenadores se van a atrever a poner a estos chicos teniendo la regla tan abierta para meter... El América mete siempre nueve extranjeros. El Monterrey mete nueve extranjeros. En todos los partidos. Y Cholos con el Piojo también metía nueve extranjeros. Claro. Ahora, Mario, algo palpable. Desde esta aparición de la 18, ahora la 9-9, ¿ha mejorado el espectáculo? ¿Te ha gustado más la liga? Porque si es así, si es afirmativa tu respuesta, bueno, venga, adelante. No, para nada. Pero si ni siquiera se ha logrado ese objetivo, bueno, entonces ¿para dónde vamos? Les comentaba que, sí, les comentaba, perdón, perdón que hable y que repita tanto. Yo en el equipo que estaba tenía tres extranjeros, cuatro por lo mucho en el América, cuatro. Cuatro de una gran, gran calidad. Sí, marcaba en diferencia. ¿Qué nos cuesta? Cuatro de calidad en vez de 16 regulares. Varios ni juegan. Y si no me falla la memoria, Guillermo Ochoa era un novato contigo. Sí. Era un novato y le diste la titularidad de portero. Sí, es correcto. Entonces. Y estaba otro arquero, Saja, ¿no? Un argentino que vino a quitarle el lugar. También te voy a decir algo. En el Puebla, que era otro equipo y era de descenso, iguales, tres extranjeros. Y te la juegas con lo que tienes. Y en los Tigres, igual, tres y cuatro extranjeros. Pero es lo que tenías también, Mario. Si hubieras tenido nueve, a lo mejor los hubieras puesto en la cancha. Bueno, posiblemente, pero no hubo necesidad. Es decir, tres o cuatro, suficientes, buenos mexicanos. Y aparte hay muy buenos jugadores mexicanos. Es decir, la materia de opinión en México es muy buena. No es necesario. No es necesario. ¿No ves cada semana muchos extranjeros que no tienen por qué ocupar una plaza en la primera división en México? Cada equipo, cada semana, por supuesto. Es el billetito, es el negocio, el de cada quien lleva para su bolsillo. Pero Tigres tiene muchos y, la verdad, tiene un equipazo. Sí, sí, tiene. Y juegan casi todo, por ejemplo. Algunos cuidan más la calidad que otros, ¿no? Pero también hubo jugadores que pasaron en Tigres. No, pasaron sin vera ni gloria extranjera. ¿Te acuerdas de aquel delantero, Eder, creo que se llamaba? Que tuvo Tigres hace como tres o cuatro años. No sé cuánto tenga que ver con cuidar o no la calidad y en la medida de la posibilidad. Es decir, el extranjero bueno te va a costar más dinero y no todos los clubes van a poder acceder a ese. Por eso los extranjeros buenos están en Monterrey, y están en Tigres, y están en América, y están en Cruz Azul hasta cierto punto. Y no están en Puebla, o no estaban en su momento en Jaguares, o no están hoy en Veracruz, con algunas excepciones. Porque ahí está Galicia, que entre otras cosas puso el partido que daba aquel en Buenos Aires. Creo que también tiene que ver sin justificar el muy amañado tema de negocios, que está terrible, que se debería de buscar quitar. La presencia de la calidad del extranjero en determinado club depende del presupuesto que tiene ese club para acceder al extranjero. Ricardo, te iba a decir algo bien interesante. Le iba a preguntar a Héctor, que es el que conoce todo esto. Enrique Silva Terán, presidente de la tercera división. Yo dirigiendo un equipo amateur, la selección de Jalisco, nada más del estado de Jalisco me dieron un libro completo de jugadores mexicanos. Un libro completo, pero organizado de una excelente calidad. Yo voy a dirigir la selección de Jalisco. Me tocaron a mí 110 jugadores de 17 años para hacer una selección de Jalisco. Y de más de ese equipo, cinco jugadores en la actualidad fueron de selección nacional. Y los agarré del estado de Jalisco a Matitán, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la tercera división de México es un potencial increíble, invaluable de jugadores mexicanos. Y cuántos que van a hacer en la liga de primera división, extranjeros, ni en tercera división serían titulares. Pero ahí están en la nómina, luego se van a los seis meses, no te acuerdas de ellos, y seguirán yendo. Algunos ni debutan, que a Cruz Azul le ha pasado con dos o tres en los últimos dos o tres años también. A todo esto, y nos desviamos un poquito, porque el partido poco nos dio realmente en cancha. Cholos, poco mejor, con más llegadas. Melitón, dos o tres buenas intervenciones, cero a cero, entre Tijuana y Veracruz esta noche, allá en la frontera. Felipe Ramón Rizzo, el tema arbitral, este viernes, allá en Tijuana. ¿Cómo estás? Hola, Ale. Pues, como ustedes dicen, la verdad, el partido no exigió mucho. Isaac Rojas no tuvo un problema grande en este encuentro, salvo algunos detalles que hay que mencionar. Hay una plancha en el primer tiempo, un tiro de esquina. Este tipo de jugadas que se le escapan a Isaac Rojas, que no amonesta, no expulsa. Son detalles que hay que ver, porque de repente los árbitros en México han dejado de amonestar y de expulsar en los primeros minutos. No sé quién dio esa instrucción. Esto es lamentable, que no tengan atención en este tipo de cosas. Está fuera de España. Y esto no puede ser porque es totalmente antirreglamentario. Afortunadamente no cayó el gol aquí porque, la verdad, se hubiera metido en serios problemas. Y aquí, bueno, es una entrada totalmente a destiempo, donde Isaac Rojas decide mostrar la segunda amarilla y después la tarjeta roja. Se le pega, ¿no? Sí, sí, sí le pega. No es un partido problemático, es un partido de bajo nivel que no le exige al árbitro para demostrar, para mostrarse. Afortunadamente salió del problema con ciertos pequeños detalles de Isaac Rojas, pero la verdad no le exigió el partido a Alejandro. Oye, Felipe, más allá de que no estoy muy acreditado para hablar de moda y que el uniforme de Veracruz era espantoso, morado, rojo, morado, ¿fui yo o se confundía en los uniformes en el short rojo de Veracruz? ¡Otra vez! ¡No es la primera vez en el torneo, Felipe! Estoy de acuerdo contigo. Bueno, lo vamos a ver. Llegan dos horas antes del partido para saber si se confundió o no, y me parece que en este caso, inclusive los colores de los porteros de repente se confundían, pero no pueden permitir esto, se confunden demasiado en la cancha. Hay que revisar. No era tan fácil distinguir. Oye, Felipe, ¿qué sabes tú que Jorge Isaac Rojas, que pitó hoy, le van a quitar el gafete internacional? Está próximo. Y a Paco Chacón le van a quitar el gafete internacional y lo van a invitar a retirarse ya. Y que también a Peñalosa le van a quitar el gafete internacional. Sí, hay planes para quitarle a algunos árbitros el gafete. Paco Chacón no creo que se lo quiten, pero sí, Peñalosa, Isaac Rojas, están en la lista de los árbitros que pueden perder el gafete. Tampoco hay mucha gente que los pueda aportar, Héctor. Hay gente que lo porta sin ninguna jerarquía, como Jair Miranda y otros más, pero bueno, no hay más para escoger. Creo que hay algunos que lo tienen que perder este año. ¿Tienen que ser 10 necesariamente por federación o pueden ser menos? No, 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 no hay necesidad de tener 10. O sea, no es obligación. Hay federaciones que tienen menos. En México tenemos 10 porque quieren llenar el número, pero la calidad es muy baja. ¿Y no es ajuste de cuentas, Felipe? ¿Mandé? ¿No es ajuste de cuentas? Puede ser, puede ser. ¿No dejarán a Roberto García fuera del Mundial? ¿Ajuste de cuentas? Él está fuera del Mundial, te lo aseguro desde ahorita. ¿A José Luis Camargo lo dejarán fuera también? Camargo y Roberto García están fuera del Mundial. Y eso es que hubo un penal en contra de Miller Bolanio. No había venganzas. No había venganzas. Bueno, vamos a hacer una pausa en Fútbol Picante. Hablaremos del América contra Cruz Azul y también del Puebla contra Querétaro. ¿Cómo cerró ese partido en la ciudad de Puebla? Venimos. Extranjeros. Extranjeros, no formados en México. Llámenle como ustedes quieran. Y los minutos es... Lo de Tijuana además ya es impresionante. Mañana vamos a ver a la selección de menores de 17 años. Vamos a ver si pasa la siguiente ronda. Y de ahí en adelante estaremos viendo selecciones mexicanas cuyos jugadores no tendrán minutos en primera edición. Porque muy pocos entrenadores se van a atrever a poner a estos chicos teniendo la regla tan abierta para meter... El América mete siempre nueve extranjeros. El Monterrey mete nueve extranjeros. En todos los partidos. Bueno, y Cholos con el Piojo también metía nueve extranjeros. Claro. Ahora Mario, algo palpable. Desde esta aparición de la 18, ahora la 9-9, ¿ha mejorado el espectáculo? ¿Te ha gustado más la liga? Porque si es así, si es afirmativa tu respuesta, bueno, venga, adelante. No, para nada. Pero si ni siquiera se ha logrado ese objetivo, bueno, entonces ¿para dónde vamos? Les comentaba que, sí, les comentaba perdón, perdón que hable y que repita tanto. Yo en el equipo que estaba tenía tres extranjeros, cuatro por lo mucho en la América. Cuatro. Cuatro de una gran, gran calidad. Sí, marcaban diferencia. ¿Qué nos cuesta? Cuatro de calidad en vez de 16 regulares. Varios ni juegan. Y si no me falla la memoria, Guillermo Ochoa era un novato contigo. Sí. Era un novato y le diste la titularidad de portero. Sí, es correcto. Y estaba otro arquero, Saja, un argentino que vino a quitar el lugar. También te voy a decir algo. En el Puebla, que era otro equipo y era de descenso, iguale tres extranjeros. Y te la juegas con lo que tienes. Y en los Tigres, igual, tres y cuatro extranjeros. Pero es lo que tenías también, Mario. Si hubieras tenido nueve, a lo mejor los hubieras puesto en la cancha. Bueno, posiblemente, pero no hubo necesidad. Es decir, tenía tres o cuatro suficientes, buenos mexicanos. Y aparte hay muy buenos jugadores mexicanos. Es decir, la materia prima en México es muy buena. No es necesario. No es necesario. ¿No ves cada semana muchos extranjeros que no tienen por qué ocupar una plaza en la primera división en México? Cada equipo. En cada equipo. Cada semana, por supuesto. Es el billetito, es el negocio, el que cada quien lleva para su bolsillo. Tigres tiene muchos y la verdad tiene un equipazo. Sí, sí, tiene. Y juegan casi todo. Por ejemplo, los cuidan más la calidad que otros, ¿no? Pero también hubo jugadores que pasaron en Tigres. No, pasaron sin pena ni gloria extranjera. Continuó la fecha 13, misma que abrió el miércoles en Toluca, ahora fue en Tijuana y en Puebla. Ya lo repasaremos y, por supuesto, nos meteremos de lleno a lo que pasará con Chivas, con Pumas y con el Cruz Azul América, el platillo principal de esta jornada de fin de semana. Dionisio Estrada, Mario Carrillo, Héctor Huerta, Ricardo Puch y Alejandro de la Rosa con ustedes. Ricardo, bienvenido. Buenas noches, saludos a todos. Héctor, Mario, Dionisio. Alex, buenas tardes. Cholos contra Veracruz. Termina 0 a 0. Ahí va Pepe Cardoso tomando y recolectando como puede puntos, pero el tema de formados y no formados en México, cada que juega Tijuana, pero ahora enfrentaba al otro equipo que está plagado de futbolistas no registrados en México antes de los 18 años. Ahí está Tijuana, de los titulares no formados, Donati, Pérez, Musto, Bou, Malcorra y Miller Bolaños. Y de Veracruz, Milán, Pellerano, Luna, Villalba, Menéndez y Velázquez. 6 de Veracruz, 6 de Tijuana. Y más o menos hacia allá va nuestra liga. Y más o menos pasa ya cada fin de semana en varios partidos. ¿Hacia dónde vamos, Héctor? Bueno, vamos ahorita a las acciones del partido, pero sí fue, ¿hacia dónde vamos? El que inventó la regla estúpida 18, va a ser un estúpido seguramente. Ya ven 9-9. La derivó en un 9-9, pero tú pensarías que si reduces una plaza de extranjero para estar en la nómina de los 18 en cada partido, bajaría, pero no. El torneo pasado se registraron 163 extranjeros, hoy 164. O sea, en lugar de que bajara, subió 1. En donde sí bajó considerablemente fue 40 naturalizados el torneo pasado, hoy 26. Doble nacionalidad, pero que juegan para la selección de Estados Unidos, 23 el torneo pasado, 16 ahora. Bajó también. 206 no nacidos en México, ahora 222 no nacidos en México el torneo pasado. Y bueno, en el tema cancha ya ahondaremos un poquito. Aunque hoy es un poco más equilibrado, ¿no? Sí, Tijuana llega con 9 o 10 futbolistas, ¿no? Sí, pero al final de cuentas ve 5 que están en la cancha, 5. Esta falla fue fundamental, ¿eh? Fundamental. Yo sigo sin encontrar en eso un argumento para pensar que a la liga le juega a favor o en contra, ¿no? O sea, sinceramente no encuentro una justificación para pensar que esto es en prejuicio o en contra del fútbol mexicano. De las selecciones nacionales, sí. No, no creo, de verdad es que no creo. O sea, el Barça tiene 8 futbolistas españoles registrados en su plantilla del primer equipo. Pensando en que Europa siempre es el modelo a imitar, ¿no? Y a las ligas a las que uno se quiere parecer y a los equipos a los que hay muchas cosas que copiarle. 8, ya no te cuento catalanes, ¿no? Si la cosa del fútbol club Barcelona prosperara. El Manchester United tiene a 9 futbolistas ingleses registrados en su plantilla que compite en primera división. El Manchester City tiene a 7 futbolistas ingleses. Antes del parón de fecha FIFA jugaban Manchester City-Chelsea en un partido de Liga Premier. Había 3 ingleses del Manchester City, había un inglés del Chelsea en la cancha. No sé de qué nos estamos asustando, de verdad, no creo que eso sea necesario. Pero podemos seguir ese modelo, ¿no estamos para seguir ese modelo? No sé, pero me parece muy fácil. Como tenemos muchos extranjeros, entonces a la selección le va a afectar y al fútbol mexicano le va a afectar. Pero yo creo que los buenos futbolistas van a jugar siempre. La tarea está en producirlos y que los clubes quieran producirlos. Ahí hay otra discusión. Si el equipo quiere y le conviene producirla. Pero la diferencia es que los que llegan a Europa, y sobre todo esos equipos, son muy buenos jugadores. Son muy buenos jugadores. Y muchos de los que llegan a México no son muy buenos jugadores. Y ese es el punto que tal vez hace diferencia en lo que tú estás mencionando. O sea, tampoco son los mejores futbolistas de sus respectivas ligas los que llegan a esos clubes. Muchos llegan a no jugar, a no tener minutos, a ver pocos. Y si empezamos a repasar la historia... Guarda Turama en su momento, con el Atlético de Madrid, mostraba su calidad, llega al Barcelona y le pasa eso que tú estás diciendo. Pero eso no quiere decir que sea un mal jugador. Simplemente que no se adaptó y que hubo otros que hicieron mucho mejor y que son mejor que él. Lo que hace una diferencia importante me parece que es que Europa pertenece a la comunidad europea. Entonces tú no juegas como extranjero en ningún lado. Tú juegas en otro país. Pero un español que juega en Inglaterra... Pero serían no formados al final del día, ¿no? Pero igual no pasa nada porque es otra geografía futbolística. En el Real Madrid no hay muchos españoles, pero hay españoles en el Chelsea y ahí sí te fortaleces ya como selección. Aquí no, aquí es este país y hay nada más 18 equipos y hay plazas nada más para ¿cuántos mexicanos? No, que hay pocos mexicanos jugando en Europa. No, no hay nada. Entonces cuando quieres armar una selección, si cuesta... Tiene las básicas necesarias, tiene el segundo equipo, la infraestructura. Para poder... Un equipo que está en constante descenso difícilmente puede desarrollar. Pero también Ricardo, lo del torneo pasado que tenía 40 futbolistas en su plantilla... También hay que bajar, una broma. Está bien. Es un circo. 20 extranjeros. 22. Pero más de 40 en la plantilla. ¿Cómo trabajas con 40 en la plantilla en las manos? ¿Se acuerdan también cuando existía la famosa regla de estos tres que tenían que jugar tres menores, de 21 años y cosas por el estilo? Pero ahí esa... La 20-11 era esa. La 20-11. La 20-11. La 20-11, sí. Pero esa... El otro se había guardado entre ellos. Pero esa... Por eso, a eso voy. Esa regla sí te permitía sacar a esos jugadores... Eso. Y entonces darles fogueo, formarlos... Pero esa sí te fomentaba el tener que poner jóvenes en la cancha. Claro, claro. Y de pronto te lo fomenta. Por eso, pero entonces, ¿por qué? Porque si estaba funcionando, ¿por qué lo terminas de utilizar? No sé. No sé. Eso ya es otra cosa. O sea, como dice Héctor, es una idea tonta lo del 10-9 o 10-8 y ahora 9-9, cuando tenías una idea fantástica en ese caso de estos tres jugadores, 21-11. Y que incluso Héctor tenía cinco extranjeros por equipo, nada más. Sí, sí, sí. Estos empezó... Ellos solitos empezaron a formar la bola de nieve. Pero ojo que cuando... No tuvieron control de los naturalizados. Pero cuando había cinco por equipo, también salíamos y decíamos, ¿cómo la federación quiere hacer un país aparte? Y entonces los naturalizados que pueden, por ejemplo, elegir un presidente, eran extranjeros para jugar fútbol. Era absurdo. Era absurdo. Si son naturalizados, son mexicanos para todo. Pero como en Liga no podías poner un candado... Y entre esas cosas, para jugar fútbol. Ok, ya que jugarán con los mexicanos después de tanto tiempo, después de tantos torneos. Ahora, Alejandro, ¿por qué? Porque ellos lo han dicho. Porque están buscando espectáculo. Pero la verdad, hoy los dos partidos de hoy, de medianita calidad, ¿eh? Muy regulares los dos. No se vio eso que ellos dicen, traemos extranjeros para que eleven el nivel del fútbol mexicano. Hoy no se vio, por ejemplo. Mira nada más lo de Tijuana. En rojo, los formados en México. Y en azul, los minutos... Son los minutos que han jugado. De los no formados en México. Es casi el doble, ¿eh? Casi el doble. Y en Veracruz, mucho más parejo, pero también más minutos para los no formados en México. Y ahí entran, pues, a ver, de los no formados, Velázquez, Milán, Murillo, Velázquez, el otro Pellerano, Inestrosa, el chico Adrián Luna, Villalba, Menéndez. En fin, la base de los dos equipos es... Yo creo, cada país tiene su necesidad. En México, por ejemplo, tenemos dos torneitos de cuatro meses. Una liguilla... ¿Por qué torneitos, Mario? No hay en ninguna parte del mundo porque son de cuatro meses. Cortito, no porque sean malitos. Aparte hay una liguilla cada cuatro meses. Hay un campeón cada seis meses. A los doce meses, ese campeón ya es el último lugar, caso de ahora de Guadalajara. Es decir, la necesidad es muy diferente. Inglaterra, España, lo que hablamos, son campeones mundiales, ya fueron campeones mundiales. Nosotros, y ahí estamos en CONCACAF. Y apenas vamos por un quinto partido, seis mundiales seguidos. Entonces, las necesidades de nosotros son otras. Son de formación, de organización, de orden, de generación, de un montón de cosas. Pero quedan en necesidades, ¿no? Pero el hecho de todos estos extranjeros, tarde que temprano, debe haber algo, debe haber conciencia y congruencia. Pero antes de los extranjeros hay un montón de cosas que atender. Torneos cortos, liguillas, compromiso de los clubes de querer formar futbolistas que no lo hay. Antes había torneos cortos. No hay nada que nos obligue a eso. Y había más jugadores mexicanos. Sí, pero si quieres mejorar el nivel de liga y si quieres dar pie a todo esto, primero tienes que cambiar un montón de cosas. No es el tema del pasaporte lo que te va a hacer dar un salto o no de calidad, ni en tu selección, ni en tu liga. Oye, Mario, ¿te gustaría un torneo en donde todos los equipos apostaran con esa estructura de formar, darle minutos a sus jóvenes futbolistas? ¿No sería el torneo mucho menos mediático? ¿La gente no se engancharía tanto de ver a muchos jóvenes en la cancha? Fíjate que yo te diría algo. Es una gran pregunta, Alex. Yo te diría, por ejemplo, hace 12 años, en el 2005, yo tenía tres extranjeros en mi equipo. Tres. Y tenía siete mexicanos. Davino, Pavel, Villa, Cuauhtémoc, Ochoa. Pero mexicanos ya hechos. ¿Mande? Mexicanos ya hechos, ya formados, conocidos. Y otros diez en el segundo equipo. Yo jugaba con dos equipos. Es decir, tenía otro equipo de mexicanos. Es decir, lo ideal siempre ha sido tres extranjeros, cuatro extranjeros. Pero en América, Mario, no cualquier equipo de primera división puede... O sea, por ejemplo, señalamos mucho a Veracruz. Es el que más tiene, ¿no? De no formados en México. Nos consta que Veracruz podría trabajar...